Proverbios 3.32 Traducción, lenguaje actual Dios no soporta a los malvados, pero es amigo de la gente honrada. Dios bendice el hogar del hombre honrado, pero maldice la casa del malvado. Dios se burla de los burlones, pero brinda ayuda a los humildes. Toma un instante para escuchar la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Guárdala en tu corazón. Deja que llene y guíe tu vida y hallarás descanso para tu alma. Que Dios te guarde y te bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!